¿Qué tal? Muy bien, muy bien, estoy muy bien. Ángel, he estado pensando... Mira, llevas mucho tiempo en este programa y quizás a veces no tengo demasiado en cuenta, pero creo que merece ser escuchado. Sé que no le tienes mucho aprecio a Albertito, así que si quieres que no salga en tu sección, yo le busco otro hueco y ya está. No, 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 que salga. No, no, que salga en mi sección, que salga en mi sección, sobre todo hoy. Que salga... A ver, conecta. ¡Alberto! Que salga, conecta. Sabes lo que haces, ¿eh? Sabes lo que te haces. Te gusta que salga yo y te caldé el ambiente. Te gusta la polémica, si es que en el fondo somos iguales tú y yo. Sí, sí, somos iguales, no. Iguales ya te digo yo que no. Como tú conozco pocos, empieza, que tengo ganas de ver qué dices hoy. Empieza. La pregunta de ayer, ¿cuál era? Era esta. ¿A quién le daríais un programa y de qué? En respuestas a seloquehicisteis.lasesta.com o seloquehicisteis.lasesta.com El primer mensaje, curiosamente, Patti lo manda una tocalla tuya. La verdad es que es sospechoso, mira. Dice, por Patri, a Patricia Conde junto con el duque, en la que él sea su esclavo y haga todo lo que ella le pida. Esa Patri no es apellidar a Conde, ¿no? Pero qué va, tío, que ese mensaje no lo he escrito yo. Yo no querría hacer un programa así con el duque. ¿Ah, no? ¿Y a qué viene ese cambio de actitud ahora? Pues a que... A que si emitieran las burradas que haría con ese maromazo, me tomarían por... Eh, ibas a decir mamonazo. Ibas a decir mamonazo, porque... Me tomarían por enfermedad a cárcel. El duque como esclavo, por favor, tú sabes lo que es eso. Bueno, bueno. Bueno. Oye, la verdad es que no me importaría pasar tres años en rejas y que me quiten lo bailado, ¿eh? ¿Tres años en rejas? Bueno, el caso es que la gente está muy creativa. Entre rejas. ¿He dicho en rejas? Mira, mira qué programón sugiere Wolfram. Mira. Dice, a Chiquito de la Calzada y que trate sobre monólogo con mucho arte. Cuanto más, mejor. Si metéis al de me está hinchando las pelotas, también sería un buen programa. Dice, Chiquito de la Calzada y Víctor Alias se me están hinchando las pelotas. El dúo promete. Supongo que el programa se llamaría Chiquitos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién ha ganado? No ha ganado... A ver. No ha ganado nadie. Tengo que hacer recuento. En fin. No, no, no. En fin, no. En fin, no. ¿Quién ha ganado? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿A la mesa? Ven aquí a la mesa. Tengo que hacer el recuento todavía. Ven aquí, hombre. Ven aquí. Lo he hecho... Ven aquí. Tengo que mirar los mensajes. Ven aquí. Ven aquí. Siéntate aquí. Ven aquí. Siéntate aquí. Ven aquí. Esto es muy sordi. Nada, hombre. Albertito, me he metido... Me he metido en el foro. Me he metido en el foro. ¿Vale? Y sé quién ha sido lo que más demanda la gente. Es que ya lo sé. Ya, y yo sé lo que pone en mi contrato. Que nadie puede meterse en el foro sin mi permiso. ¿Eso lo pone en tu contrato o eso? No, pero no te metas que en mi sección, tío. Bueno, no, no, no. Venga. Alberto, si no nos metiésemos en tu sección, tu sección sería una mierda. Pero no te ofendas, mi niño, que tú vales mucho. Yo te propongo un trato. ¿Vale? Te voy a proponer un trato a ver qué te parece. ¿Vale? Si tú dices qué programa ha reclamado más la gente, ¿vale? Si tú dices cuál es el programa que ha reclamado más la gente, yo te regalo hoy, te lo regalo para ti, hoy, las cuatro primeras cosas de mi sección. Los cuatro primeras temas de mi sección, hoy, eh. ¿En serio? En serio, como que me llamo. Casi como el verano. Sí, sí, sí. Casi presentaría. Sí, casi presentaría. La verdad es que mola. No, me mola el trato. ¿Trato? Trato hecho. Venga, dale. Señores, pues me complace anunciar que el mensaje que resumen la opinión general de la gente es este de Mili. Mira. Vamos allá. Dice, daría un programa a Ángel y sería el programa de cine de Ángel Martín, que sería la hostia. Sí, señor. Señores de la sexta, dadle uno. ¡Ya! Sí, señor. Ya lo he dicho. Chavala, felicidad, chaval. Sí, señor. Muchas gracias. Toma ya. Eso, eso es lo que quiere la gente, el programa de cine. Mi programa de cine, Ángel Martín, uno, sexta, cero. Porque yo en su día lo propuse y no me quisieron. ¿Y sabes qué? Ángel, Ángel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te das cuenta de que estás siendo patético? En fin, yo también tengo algo que celebrar, Angelote, que te vas a sentar en ese sofá y me vas a ver hacer los cuatro primeros vídeos de tu sección. No, 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 no. No dije vídeos, dije cosas. Y quien dice cosas, dice revistas. Es la mayor mierda de este programa y que nadie quiere hacer. Así que muchas gracias por quitarme de encima las revistas. Hala, gózalo. Venga, toma. Las cuatro revistas. De graciao, como la copa a un pino, pero ¿te crees que se le puede hacer esto a un chaval? Gózalo. Te digo una cosa, de todas formas, estás desperdiciando una joya, ¿vale? Sí, sí. Las revistas son una mina de chistes, ¿vale? Mira y aprende. Así que, Angelote, ¿te queda parecido esta demostración de ingenio? Hombre, teniendo en cuenta que has leído lo que ponía en mi guión, pues más que ingenioso te diría que sabes leer. Eso es lo que te diría. Hala, tira, venga. Te veo luego. Venga, hala. Venga, va, va, va. La última vez, ¿eh? Ritmo, a la tele, ritmo. La última vez. Venga, venga, va.